Dentro de la intervención integral que viene realizando y venimos desarrollando en los centros penitenciarios, en el complejo penitenciario Guayas número 1, por información reservada se pudo conocer que en el sector de Cristo de Consuelo, entre las 16 y 17 horas, iban a realizarse una reunión por una organización delictiva y mantener esta reunión con la finalidad de planificar el ingreso de armamento hacia los centros penitenciarios. Se pueden percatar que se encontrarían cuatro vehículos. Los vehículos en mención son una camioneta marca Ford F-150, color plomo, un Kia Sportage color blanco, una Toyota Highlander color negro y un automóvil Skoda de color rojo. Con este antecedente, los operativos y nuestras unidades investigativas acuden al lugar para verificar la información recibida. Hacen la intervención y al registrar el vehículo, se encuentran dos fusiles modelo R-15, un fusil modelo M-16, 79 municiones calibre .223, una pistola marca Star y cuatro chompas policiales color verde aceituna, similares a las que utilizan los proyectos investigativos. Dando continuidad al procedimiento policial, se observan que se encuentran tres vehículos estacionados cerca de la camioneta Ford F-150 de similares características a la información que se había obtenido. Tenemos a los señores cinco ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno venezolano. Y luego de que ellos abandonan también el vehículo trasladándose hacia el estero, donde se despojan de celulares y de todas las evidencias que puedan tener, son interceptados, detenidos por la Policía Nacional.